Soy Diego Colvenegas, gerente general del Hotel Patios de Cafayate. La propuesta del hotel es venir a descansar en un marco donde la cultura y la arquitectura del norte está en cada rincón. Tenemos 32 habitaciones, de las cuales son 4 suites, todas con jacuzzi. Después tenemos una línea de habitaciones que nosotros la llamamos viñedos y jardín, que son habitaciones superiores. Tiene montones de espacios diferentes para descansar, no solamente en la pireta con el solarium, sino en la terraza adentro. En los mismos patios hay distintos livings para poder descansar. Tenemos un salón que llamamos el salón de las artes y un comedor privado que es lo que usamos básicamente para eventos corporativos. Después obviamente los jardines, la parte de los corrales con las cabalgatas, hacen recorridos a través de la viña, salen al río seco, distintos paseos que terminan muchas veces con una degustación o una picadita. Y después la huerta, que es un espacio obviamente que utiliza el restaurante. Tenemos un espacio gastronómico nuevo, también inaugurado hace dos años, tanto para el huésped que está alojado, sino también para si estás afuera, en otro hotel, puedas venir a disfrutar de una buena gastronomía, maridada con muy buenos vinos, tanto al mediodía como a la noche. El tener al esteco al lado te permite, no solo en época de cosecha, vivir toda la experiencia y ver pasar los camiones, la gente cosechando a un paso acá de la pirca del hotel, sino también participar de degustaciones especiales, la visita regular a la bodega, estamos interconectados a través de nuestros patios, entonces nuestros pasajeros pueden disfrutar no solamente de estar acá, sino de pasar inmediatamente a la bodega y degustar, probar, conocer, y informarse más sobre lo que tiene que ver con la vitivinicultura de cafayate. Los invitamos a que conozcan y los que ya conocen repitan su experiencia en patios. Les puedo asegurar que siempre van a encontrar la calidez de la gente salteña, la calidez de los chicos que laburan con nosotros, y que realmente el equipo, que el 99% son cafayateños, tienen una amabilidad y una forma de tratar a nuestros pasajeros única. ¡Gracias!